Bueno, de acuerdo a la resolución 2157 del 20 de diciembre de este año, donde la ministra de Educación y el señor ministro de Salud se pronuncian diciendo que no vamos a tener ningún aforo y que todos los niños, niñas, adolescentes del departamento del Huila, especialmente, deben de recurrir hacia la vigencia 2022 en nuestro calendario escolar. La invitación cordialísima es a decirle a todos los padres de familia la motivación importante que tenemos todos los 31 días de enero para matricular nuestros niños y niñas. Decirles que el señor gobernador ha venido haciendo un esfuerzo importante para que sus niños y niñas tengan ya el transporte escolar. Tengamos asegurado nuevamente la alimentación del programa escolar PAE, donde también ha hecho unos esfuerzos importantes de cerca de más de 298 mil millones y donde vamos a mejorar 35 sedes en el departamento del Huila con las diferentes baterías sanitarias, restaurantes escolares, donde tenemos la conectividad, donde los estamos esperando desde ya para que los niños y niñas concurran. Iniciemos este calendario escolar con la tranquilidad que ustedes se merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!